Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información y comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, suscribiéndose ya para que puedan ganar, muchos ganadores, nuevos ganadores y ustedes que esperen, se suscriben, quedan inscritos a todos nuestros sorteos, no solamente están inscritos, hay que activar la campanita para que sepan cuándo hay sorteo, de qué se va a hacer el sorteo, cierto, y cuáles son las bases para ganar. Normalmente hacemos una preguntita en nuestros envíos, a si han ganado, cuando transmitimos los partidos de América masculino o femenino, cuando tenemos invitados, cuando hacemos programas especiales y con la campanita activada, pues van a saber cuándo es ese sorteo y cuando saquemos también nuestros videos con comentarios, análisis y noticias. No pierdan la oportunidad, háganlo, yo lo espero. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora bien, la otra parte, este canal es por y para ustedes y queremos seguir creciendo. Entonces, compártanlo, también recomiéndenos, sigan nuestras redes sociales, todas esas redes las van a encontrar ahí abajito en la descripción del video. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en WhatsApp. Bueno, entonces, háganlo, muchachos. Yo en un ratito les voy a ampliar sobre esto porque hay noticias. Lo que les gusta a ustedes y entregadas por una fuente fidedigna de adentro de la América, que es el presidente Mauricio Romero. Ok, estuvo en entrevista hoy con los dueños del Balón Cali, en donde está nuestro amigo Jefferson Piña, amigo de esta casa, gran relator, excelente periodista, que hace parte de este grupo deportivo en RCN Antena 2. Y Romero habló de varios temas. Habló de Brian Vera, habló de Johan Campaña, debiliarse. Bueno, todos jugadores que han sido relacionados con América. En este caso, pues Brian Vera ya es una realidad, como lo hemos venido diciendo. Jugador que yo se los di como posibilidades de mi pensamiento y se terminó convirtiendo en realidad. Ok, bueno, empecemos. Entonces, sobre Brian Vera comentó Mauricio Romero, que en este momento se encuentra viajando, que debe llegar a Cali, que en primera instancia, porque he leído muchas cositas por ahí, sobre su contrato, pues él llega cedido por el Leche hasta diciembre de este año, ya, en préstamo. Pero que hay muy buenas relaciones entre el Leche y el América, que ha sido una negociación muy buena, que se trabajó bastante y que esto facilitaría cualquier pedido de América. Y cuando hablo de cualquier pedido puede ser una compra, extender el préstamo, o sea, dejó la puerta abierta claramente el presidente de la América, Mauricio Romero. Que hay mucha expectativa por la llegada del jugador, ya, que el jugador también tiene muchas ganas de llegar a la América, como lo manifestaba en una entrevista también con los dueños del Balón Cali, de la cual yo les hablé la semana pasada. Y que, bueno, debería estar llegando en el transcurso del día o mañana, ¿ok? Entonces, para que estemos claros, llega préstamo, sin opción por el momento, pero que se puede mirar. ¿Listo? Para dar claridad en ese tema. Johan Campaña, ese jugador que yo les hablé, que les dije que era posibilidad para la América, pues el mismo Mauricio Romero lo comentó, extremo también, izquierdo, que puede jugar también como lateral. Ustedes saben que ahora ya en ver el lateral izquierdo. Y comentaba Mauricio Romero que se lo ofrecieron a la América. Un jugador que gusta por sus condiciones, yo se los comentaba, un jugador de buen pie, joven también, joven, ya, que esa era una de las cosas que llamó la atención, que es un jugador con proyección. Jugador que apenas tiene 19 años, de hecho, y que América efectivamente entabló conversaciones con argentinos y unidos por el jugador, viendo que es un jugador promesa, que no ha tenido ni siquiera participación en el equipo principal de argentinos juniors, que es del pasto, pero está seguido ahí hasta finalizar este año, 2022. Y que cuando empezaron a preguntar y a pedir condiciones económicas, que ya dejó de ser un jugador promesa para convertirse en una realidad y pidieron como si fuera una realidad. Y esto llevó al traste del negocio, porque a la América le pareció que era un jugador muy costoso. Y le empezaron a pedir mucho. Por eso el jugador se terminó cayendo, ¿ok? Para que estemos claros. Pero sí se manejó como una posibilidad a raíz del ofrecimiento que le hicieron en América para adquirir en préstamo al jugador y para que llegara al equipo rojo. Un jugador que yo les comenté, él mismo habló de que quería llegar a la América, que era una buena posibilidad, que estaba contento en Argentina, pero que una opción como el América no se puede echar para atrás, pero al final no se vio lastimosamente por tema costos y lo confirma Mauricio Romero. Bueno, sigamos. El otro jugador que al final de ese cierre de pases sonó tremendamente, sí señores, Billy Arce, futbolista ecuatoriano. Un jugador que puede jugar de extremo por ambas bandas, ¿cierto? Que como vemos ahí, estuvo en el Brinton de Inglaterra. Se quedó sin equipo y actualmente está libre. Él debutó en el 2017 independiente del Valle, 23 años, ¿ya? También estuvo en la Extremadura, en el Emelec, en el Barcelona de Ecuador, Liga de Quito, ¿ya? Jugador que tiene 142 partidos y 32 goles, de 1.78 de estatura. No es un jugador tan bajito, ¿ok? Y que además de eso, pues ha sido campeón de la Supercopa de Ecuador con Liga de Quito en el 2020 y 2021. Con participaciones en Copa Libertadores con Independiente del Valle, con Emelec y con Liga de Quito. Fue el jugador revelación del campeonato ecuatoriano de fútbol en el 2017. Tiene una hoja de vida muy, muy buena. Y sobre él, Mauricio Romero, decía que es un jugador que ha interesado a la América. Inclusive en ese cierre de pases, ustedes saben que ahorita se reabre en abril para jugadores libres. Y que están averiguando todo sobre su parte personal y ampliando el conocimiento que se tiene en América de su parte futbolística. O sea, que no está descartado. Para ver si es lo que la América necesita. ¿Qué pasa con este jugador? Ayer salía un reporte en Estudio Fútbol, que es un medio digital de Ecuador, donde decía que hay muchos clubes interesados por este jugador. ¿Ya? Por este jugador hay muchos clubes interesados. A él le dicen Nepito. Y se pudo conocer, según este medio, que el club que está más cercano de hacerse con sus servicios es el Independiente del Valle. No está cerrado, pero sí está cercano. Entonces, muchachos, ahí los dejo al día con lo que dijo Romero sobre Vera, sobre campaña, sobre vigiarse. Y quiero leerlo a ustedes. ¿Qué tal el tema de Vera? ¿Les parece que está bien? Ojalá América, si le va bien, se pueda hacer a su servicio. No, está la puerta abierta. Por el momento no hay opción de compra, pero ya saben, se puede abrir. ¿A ustedes les gustaría eso? Que si el jugador le va bien, la América lo pueda adquirir. Sobre campaña, ¿qué piensan de esa perla? Como siempre, a la América le suben la cotización de los jugadores cuando los piden. ¿Ustedes les hubiera gustado que a América le hubiera hecho refuerzo? Y sobre vigiarse, que la puerta está abierta, lo han visto jugar, ¿les gustaría en América? Bueno, a todos los voy a leer. Si les ha gustado el video, regálenme un like, sino un dislike. Comentarios respetuosos, ya saben, compartan el canal, suscríbanse, apóyennos y sigan nuestras redes sociales. El grupo en Facebook y la página de La Mechita, La Pasión de un Pueblo. Twitter, arroba la Mechita11, arroba Jairo Lartas. El grupo en WhatsApp de Pasión de un Pueblo de Alejito. Grupo en Facebook y en WhatsApp de Cruzada Escalata de Yayita. El grupo en Instagram y en Facebook para hinchas de la América de Cali de Mauro Rivera. Y también les recuerdo lo de siempre. No pierdan la oportunidad, muchachos. Tienda Pasión Americana, lo que quieran de la América. Lláman a Sandrita, nuestra comentarista del canal, 311-823-3376. Ella misma los atiende, les entrega el catálogo, lo que ustedes quieran. Si quieren alguna cosa en especial, le dicen ropa, banderas, accesorios, de todo. Una tienda que, a diferencia de las demás, les ofrece buen servicio, calidad y respaldo. No lo dejen pasar. Muchachos, un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.